Es la magia de tu cuerpo, buen perfume de tu aliento Este fuego de toquera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto, estallada de va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, valla, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Ah, son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas y de buena fila calma Tu prisionera, de tu amor en la almohada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, valla, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Prisionera, ah, son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas y de buena fila calma Prisionera, de tu amor en la almohada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Ay, девчонки, молодцы какие! Es la magia de tu cuerpo, fue el perfume de tu aliento Es el fuego de toquera, que me tiene prisionera Ay, caramba! Piel morena, eres tan de sol y arena Piel morena, valla, vive mi primavera Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres piel de mis cañales A son tus besos, dulce fruta que me embriaga Que se llevan mis tristezas y de buena fila calma Prisionera, prisionera, de tu amor en la almohada De tus besos, tus caricias, que se quedan en el alma Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa azul y paletas Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Eres piel morena, contundiéndome en toquera lentamente Eres piel morena, me tienes prisionera ¡Gracias!